Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Fra Filter En este video verán el tag de las 20 canciones Y antes de comenzar voy a decir una cosa Y es que pues si me conoces desde hace 3 años Más que nada mis amigos, no creo que suscriptores Pues sabrán que ya hice el tag de 20 canciones en mi primer video Con mi cara, o sea bueno el primer video que mostré mi cara Que no suelo hacer videos con mi cara De hecho no tengo ningún video con mi cara, donde salga mi cara Y pues dirán, ¿por qué lo estás haciendo de nuevo? Y es que se me ocurrió una idea Voy a hablar un poco más rápido porque ya grabé esto un par de veces Y queda un poco largo y lo voy a hacer pues más rápido Porque quiero hacer unas cosas que voy a explicar ahora Y es que la función de este video va a ser pues ver como que mi evolución de gustos Y además evolución en cuanto a pues mi... O sea, cómo me veo, ¿sabes? Y pues das cuenta, voy a decir canción favorita Voy a poner qué canción, o sea, qué canción dije en ese entonces Hace 3 años, una parte de ese video Y luego digo ahora cuál es para mí mi canción favorita en este momento Creo que ya quedó todo claro, entonces sin más dilación, comencemos ¿Canción favorita? Mi canción favorita, la verdad es una pregunta muy, pero muy difícil Y si yo creo que me voy a ir por dos Sería The Modest Mouse, que es Flat Up El ritmo es Love, Love, Love de Of Monsters One Men O Of Men, no recuerdo muy bien la banda Como dije hace 3 años, se me hace un poco difícil decir cuál es mi canción favorita en este momento Pero voy a decir la que escucho más Y es Diamond Head O sea, bueno, es de la banda Diamond Head Y es Am I Evolve, es una buena canción Y pues es la que estoy escuchando más actualmente ¿Canción que odies? Y es una de Johnny Montana, no sé cómo se diga Que es la de Piki, que estuvo de moda hace poquito Creo que ahorita, la verdad, como para odiar una canción, no No creo que odie alguna canción Tal vez me caía gorda en ese entonces, ahorita ya no A no ser que, bueno, así Como estaba de moda Y no sé, todos se la pasaban cantando Lo más en cuando yo estaba por agosto de 2018 Era cuando estaba de moda La de Baby Shark Pero solo porque me estresaba No fuera porque la que la odia a muerte ni algo así tampoco O sea, solo por decir alguna ¿Canción que me ponga triste? Yo creo que la vi en roce de Louis Armstrong Con una canción buenísima, se la recomiendo Creo que ahora diría una del artista Joji Que era youtuber, o sea, conocido, Filty Frank No sé si los conozcan, ¿verdad? Chance y yo me hago también cantante Bueno, la canción se llama Will He Y es de... Bueno, no, de hecho no la metí en el último álbum Pero bueno, es de la artista Joji Canción que te recuerde a alguien La de Josier, Like Real People Do Pues de Josier Creo que, o sea, hay muchas canciones que me recuerdan a gente Porque pues son más que nada las que me recomiendan O cosas así Pero en este caso diré Todas las de Maroon 5 Pero en específico la de Maps De Maroon 5 Que me la recomendó una amiga que se llama Caro No sé si está viendo esto Si no, pues le mando un saludo Y pues sí, me la recomendó Y no la escucho mucho que digamos, ¿verdad? Pero si escucho una de Maroon 5 Pues me se me viene a la mente Pues ella Porque me había dicho, creo Que era su banda favorita Y si no, pues como quiera Como le gustaba mucho Maroon 5 O le gusta Pues por eso Canción que te pone feliz Creo que ahora son varias Pero por decir una sola Diré Call It What You Want Que es una canción que salió en FIFA 12 FIFA 11 Y es de Foster The People Que es más conocida a esa banda Por Pump It Up Kicks Canción que me recuerda Un momento en específico Soy el José de la edición Y unas cosas que olvidé decir Mientras estaba grabando Es que primero El video de hace 3 años Estará en la descripción Y no pongo la explicación De cada canción Que dije hace 3 años Porque si no el video Va a durar media hora Entonces el video Estará en la descripción Y la otra cosa Es que hay un error Cuando digo La canción que me recuerda Un momento en específico Porque esa canción Sí, pongo en el título Bueno, ahí abajo de mí Que es la de Bazooka De Firebeats Pero digo que es la de Por alguna razón Dije que era la de Helicopter De Martin Garrix Que no me acuerdo quién Es un featuring Entonces ahí hay un error O sea, la verdadera canción Es Helicopter Por si llegan a ver El otro video Creo que en esta Diré Blitz Rig Bob De Ramones ¿Y por qué? Y es que Cuando yo estaba A punto de entrar A la preparatoria Que era cuando estaba En cartereras del cine La de Spider-Man Homecoming Pues una canción De ese soundtrack Bueno, del soundtrack De esa película Estaba pues esa canción Blitz Rig Bob Y pues como estaba Esa película más o menos Ambientada En que este Peter Pues estaba entrando A la escuela A la secundaria O preparatoria O sea, bueno A la escuela Más que sí Pues yo también La iba escuchando En el camino Cuando iba En la preparatoria Cuando iba Rumbo a la preparatoria Perdón Y pues iba todo Emocionado Porque pues era Mi primer día Y todo eso Entonces siempre Que escucho esa canción Me recuerda A ese momento Canción que me sepa Perfectamente Yo creo que La de Nirvana No es de Nirvana Es un cover O no sé cómo se llega Cuando es de otra persona Y lo hace Otra banda Yo creo que sí Es cover ¿Qué es The Man Solved The World? Creo que ahora diré Lucid Dreams De Juice WRLD Es una canción Podríamos decir Que es del género Trap Y la aprendí Pues porque De tantas veces Que la he cantado Porque pues me gusta Bastante la canción La letra Y pues cuando ando triste Ya no Pero o sea La sigo escuchando Aunque no esté triste ¿Verdad? Pero varias veces La escuché Demasiado Pero demasiado O sea Demasiada Demasiadas Demasiadas veces Y no me ha cansado De escucharla Y como la he cantado Tantas veces Pues ya me la aprendí Por completo Canción que me ayuda A dormir Y aquí voy a meter Una de Tommy Lhumberberg Algo así Es un hombre sueco Creo Que es Twenty Seconds Late Lateral Que es una canción Muy relajante Y que la pone En su otro Un youtuber Que me gusta mucho Que es Spursito Y sube FIFA Creo que aquí Es un álbum completo Pero voy a decir Un en específico Que se llama Trains De un artista Que se llama Altitude Altitude No sé cómo se pronuncie Y pues su álbum Completo De esa canción Me encantan O sea Son canciones Como que instrumentales O sea Pero que me relajan Bastante En un lugar Aquí pondré Pues cómo se llama El álbum Por si quieren escucharlo Y pues sí O sea Podríamos decir Que te relaja Canción que me haga bailar Una de System of a Down Que es Dear Dance Ahorita diré Otra del artista Yoyi Que se llama Can't Head Over You Y pues me gusta Me gusta El ritmo de la canción Aunque la letra Se supone que sería Un poco triste No te puedo olvidar Pero Pero pues me gusta Me gusta bastante el ritmo Y se me hace bastante pegajosa Entonces Podríamos decir Que me hace bailar Porque igual No bailo mucho Canción que me guste En secreto La verdad No tengo ninguna Porque aunque Me dé pena Admitirlo Yo siempre admito Cuando me gusta una canción Que tiene de malo ¿Verdad? Ahora Nunca hay una canción Así que diga Que O sea Que no Que la ¿Cómo decirlo? Que la oculte O sea Que no No diga que me gusta Pero No No hay ninguna Porque de hecho Esa canción Si me pongo a platicar contigo De música Te puedo decir De que No mira Esta O sea Me gusta Y te cuento Un dato curioso de esta Que la voy a contar ahora Se llama Ulala De un grupo Que se llama Shock Bean No sé qué Una cosa así Y pues esa canción La conocí En FIFA 15 Creo Y me gusta El dato curioso Es que no sé Si conozcan A este PewDiePie Creo que todo el mundo Lo conoce Pero bueno La canción Beats Lasagna El beat que suena Al principio Es el beat De esta canción Que nadie conoce O sea Solo Si jugaste FIFA 15 Te vas a acordar Pero en este momento Voy a poner una De las partes Para que vean Que si es más o menos El beat O sea Si es el beat Canción con la que me sienta Identificado Creo que voy a decir Mr. Brightside De The Killer De hecho esta Esta pregunta La salté Hace tres años No sé por qué O sea bueno A lo mejor Ni me di cuenta Que estaba esa canción Entonces Había un error En ese video Que se debería De llamar Tag 19 canciones En vez de 20 Porque pues solo dije Había 19 Y porque me Porque me identifico Con ella Con esa canción Y es porque No bueno No es porque me hayan Engañado o algo así Porque bueno La historia de esa canción Es que Pues engañan a un chavo Pues el chavo Ve a su novia Besándose con otra persona Y él solo piensa Que solo es un beso Que no pasa nada Y por eso es Mr. Positivo Pero yo creo que en general Soy siempre Mr. Positivo En cualquier lugar O sea Sí, creo que soy Me considero una persona Muy positiva Pero en todo En todo De verdad Que en todo Y aunque sí Tenga cierta parte O sea sí soy realista ¿Me entiendes? Pero siempre quiero darle Verle el lado bueno A las cosas Entonces no solo Es por esa historia Sino en general Yo creo Que me considero Mr. Brightside Canción que me encantaba Y ahora odio La de Digi Snake Que se llama Middle Creo que voy a decir Una de X Tentación X Que en paz descanse Y es la de Jocelyn Flores Es una canción Que la chutearon Pero de una manera increíble Yo recuerdo Que ya escuchaba A este X Antes de que sacara El álbum Seventeen Y pues O sea Yo recuerdo que salió Y entre esa Y Fuck Love Eran las dos que más me gustaban De ese álbum O sea Había otras que sí estaban bien Pero esas dos creo que eran las que más me gustaban Y pues yo escuchaba Pues Jocelyn Flores No tanto De hecho escuchaba más Fuck Love Y pues vi Empecé a ver que chutearon De una manera increíble A Jocelyn Flores Y ahora ya no la puedo escuchar No es que La odié Sino porque O sea La escucho y no sé Ya nomás Escucho el meme O sea Escucho un meme Hace cuenta No Ya no la puedo escuchar en serio Canción de mi disco favorito No soy una persona Que compre muchos discos De hecho no No compro discos Nunca he comprado un disco Pero Si conozco varios discos Y yo Canción Sugar De System of Adam Siento que Ahorita tampoco podría decir Cuál es mi disco favorito Podría decir mi disco favorito De una banda Pero en general Así creo que no Aunque Hace tres años Dije Un disco De System of Adam Que es mi banda favorita Pero ahorita últimamente Le hacen mucha competencia Metálica Porque últimamente la escucho Y me enamoré De la banda Y de hecho La canción se llama One Pero voy a traer algo rápido Y es este Funko Pop Hermoso De el álbum Unjustice for All Es Lady Justice Y me encanta Me encanta el Funko A lo mejor Un día Cuando ya tenga más Funkos Puedo hacer un video Enseñando mis Funkos Pero bueno No ahorita en este momento Solo tengo seis Y dos no son míos Pero me encanta Me encanta este Este Funko Porque es de mi Álbum favorito De Metallica Pero en este caso Voy a decir la canción One Que es una Belleza de canción Canción que sepa Tocar con un instrumento La verdad no sé Tocar ningún instrumento No me voy a alargar mucho Solo no sé tocar Ningún instrumento Entonces pasamos A la siguiente pregunta Canción que haya cantado En público Y ninguna Nunca he cantado Ni en la primaria Ni secundaria Ni en karaoke Como hace tres años De hecho dije Que no Que nunca he cantado Una canción en público Y creo que todavía No lo he hecho Ni siquiera Así con amigos O así O sea no No me gusta cantar En público Pero de pequeño Si cantaba Y había una canción Bueno Es un artista Que me sigue gustando Aunque no me gusta la banda Me gusta bastante Valentín Elizalde Y pues por decir alguna Pues vete ya Pero si Ya de pequeño Cantaba mucho más Más que ahorita Canción que me guste Para conducir La verdad Ninguna canción Me gusta para conducir Pero Bueno Ninguna canción No me gusta Sino que no conduzco No conduzco Pero por decir alguna Voy a decir Seek and Destroy Otra excelente canción De Metallica Y pues nada más Canción de mi infancia De Nirvana Se llama Train You Y salía también En la rock band Un pluguet Del PSP En este caso Voy a decir Una del grupo Blink 182 Si Creo que se dice Si Y es la de What My Age Again Y es una canción Que conocí por Rock Band De hecho Hay muchas canciones De mi infancia Que pues me gustan Y que pues puedo decir Esta canción Pues me recuerda A mi infancia Pero son bastantes Porque pues jugaba Rock Band Bastantes juegos Net for Speed Burnout Que tenían muy buenos Soundtracks Y pues todavía Recuerdo canciones De esos Soundtracks Canción que nadie Espera que me guste Por decir alguna Yo creo que La de Kigo O Kigo No sé como se pronuncia La verdad Es Raging O Raging Como se pronuncia En este caso Creo que si voy a decir Una Y si van a decir No No me esperaba Que te gustara O sea Si me gusta el metal Que rollo Ahora con esta canción Y es que esta canción Me gusta Porque salía en el álbum Es la de Girlfriend Y es una canción Que me gusta Porque venía En el álbum De Bueno ¿Por qué estoy diciendo álbum? En el soundtrack De ese juego Canción que quiero Que suene en mi boda La verdad Nunca no me pongo A pensar en un momento En mi vida No Voy a poner esta canción En mi boda No No voy a decir ninguna Voy a decir una Que es de Hossier también O Hossier Como se pronuncia Y es Cherry Wine Me gusta mucho esa canción La tengo complicada Porque hace tres años Dije Cherry Wine De Hossier Y creo que lo diría todavía Pero como tengo que decir otra Creo que voy a decirla De It's Been a Long Long Time De Harry James Creo que se llama así El artista Es la canción Que sale al final De Avengers Endgame Más de cuenta Para que me entiendan Y pues me gusta mucho Esta canción Pero por decir otra Porque ahorita Pues aparte que no tengo Planeado casarme Cherry Wine Es la única Que se me viene a la mano Pero por decir otra Diré esa canción Yo creo que el amor Es por poner alguna Porque ahorita No tengo en mente Pues poner alguna Porque Mi edad Y llegamos A la última canción Canción Que quiero que suene En mi funeral Y la última Canción Que quiera que suene En mi funeral Tampoco me pongo A pensar eso Porque no quiero Es algo que me da Mucho miedo La muerte Pero por decir alguna Una de Sistema Fadaun Para despedirlo Mi banda favorita Que sería Lonely Day Lonely Day No sé No sé inglés No sé cómo se pronuncia Como dije hace tres años Y de hecho Es algo que dije Wow Porque es así Pero yo no sabía Ni siquiera me acordaba Que lo había dicho En un video Y es que yo hace tres años La tenía demasiado Miedo a la muerte Pero demasiado Pensaba bastante en ello Y ahora No creo que no Pero igual no pienso Qué canción van a poner En mi funeral Pero como si yo O sea si me haces Esa pregunta Siempre te voy a decir Lonely Day Lonely Day The System of Dawn Pero como tengo que decir Otra Aunque la letra A ver según yo No creo suicidarme ¿Verdad? Pero la letra O sea me gusta mucho La canción Pero no va a tener Mucha lógica Con el funeral Yo creo que Por decir alguna Fade to Black De Metallica Es una rola Preciosa Es una canción De verdad Buenísima Pero el problema Pues es eso Que la letra Va sobre Pues el suicidio Una persona Que se quiere suicidar Y yo no planeo Morir así Entonces O sea no va a tener Mucha Sí lógica Pero pues Por decir Alguna canción Porque Pues quiero decir alguna En vez de dejarlo En blanco Pues la respuesta Y bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes Que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver En un video En un próximo video Algo que nunca digo Pues activa la campanita Si es que no te quieres Perder ningún video Nunca lo digo Y por eso 4300 personas No ven los videos O sea Solo las 200 Pero a lo mejor Es porque Nomás están ignorando Las notificaciones Ya quitaron la campanita Lo que sea Pero ya Estoy pensando mucho en eso ¿Cuánto duró el video? Voy a ver Dura 17 minutos Creo que si Le voy a recortar Pero bueno Por lo menos No dura 20 Ya me dejo de cosas Porque ya va a durar Mucho el video Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima ¡Ciao! 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 ¡Suscríbete al canal!